Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. A pesar de todo el recorrido que realizó con resultados extraordinarios que añaden cero eliminaciones y el máximo número de carreras ganadas, el talento de Guerrero sigue sin convencer a los miembros de la escuadra opuesta, ya que estos continúan su ejecución sin considerarlo un oponente digno y ahora también se mofan de su actuación. Luego de que Pato fue el primero en comenzar la rivalidad contra el corrista, esto tras externar comentarios acerca de la aparente facilidad que tuvo el azul para ganar el hexatlón ante la falta de rojos con mejor posición. Aristeo fue el segundo de la línea escarlata en seguir los ataques con comentarios directos al desempeño de Koki. No obstante, ahora que dicho representante celeste logró superar la crisis e inseguridad que evidenció sufrir a lo largo de las primeras semanas, es Elliot otro vencedor del show, quien se encuentra y se une a estas críticas. En el avance que compartió el programa con imágenes de los duelos de hoy, se observa al experto en canotaje hablar con su grupo al tiempo en que imita la intervención de Koki Guerrero, pues de acuerdo con las tomas exhibidas en el video, el actual campeón del certamen empleó una técnica diferente a la hora de realizar los tiros, por los cuales recibió no solo la censura de los rojos, sino también sus burlas. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirse. Express Noticias, tu canal.